Tengo muchas ansias de sobrevivir esta noche Las luces de sodio queman a la oscuridad Me cierran las puertas de los bares donde el futuro Sé que hay oficiales que me quieren atrapar Me deslizo solo esta noche Por la carretera sin valer Tengo combustible por dos horas Me cierran las puertas de los bares Me cierran las puertas de los bares Me cierran las puertas de los bares donde el futuro Sé que hay oficiales que me quieren atrapar Me deslizo solo esta noche Por la carretera sin parar Tengo combustible por dos horas Me cierran las puertas de los bares Me cierran las puertas de los bares La prend에요 Me cierran las puertas de los bares Me desliza solo esta noche Por la carretera sin parar Tengo combustible por los horarios Este tremendo tiempo es capaz